No me estoy besando, él está poniendo su brazo en el labio. Está poniendo su boca sobre la suya. No te caes a eso. Yamila Dabré es captada besándose con nuevo galán. Ambos habrían llegado hasta el departamento de la modelo tras salir de un evento. Además, se observa que abordan un taxi y en el trayecto van muy cariñosos y hasta se dan un beso. Posteriormente, llegaron a su destino, el cual era el departamento de Yamila. La situación de Yamila daría a entender que ya olvidó a Álvaro Paz de la Barra, quien anteriormente le había prometido conformar una familia y viajar a muchos países luego de separarse de la conductora de televisión Sofía Franco. Tras ello, Rodrigo González y Yamila se dicen de todo en vivo, ya que ella niega todo tras las evidentes imágenes. Yamila, que nos niega a pesar de lo que estamos viendo, que ella se esté besando con ese barbón de nombre Mario Bazán. ¡Mírenla! Que además está próximo, pues, invitando, ¿no? Invitando a sus familias y amigos a que conozcan el sexo de su bebé en dos semanas. ¿Tú sabías que él iba a ser papá pronto, Yamila? Ahí está la invitación, Yamila. No, no sabía, de hecho, no hay beso ahí. Él estaba hablando conmigo, me estaba tratando de convencer de algo. ¿De qué te convencía? ¿De qué te quedaba con el que te dejes besar de todo? Me decía que no estaba con la señorita y que... Me hacía decir cosas que no las tengo por qué decir. Y estaba mareado, obviamente. Pero, perdón, Yamila. ¿No dices tú que es tu amigo? Claro, que ya lo conoces de antes, antes ya se ha empezado. Es mi amigo, sí, pero en el carro estaba diciendo... ¿Pero no sabías que tenía pareja, tu amigo? Él no entró a mi casa. ¿Y qué hizo 20 minutos? ¿Regaba las plantas? Pero no ha entrado, ustedes han visto que se ha entrado. ¿Pero qué hacían, ya? ¿Qué hicieron esos 20 minutos en la puerta? Abrazado en la puerta, abrazado en la puerta. ¿Y qué hicieron por 20 minutos? Le acabo de mandar un pantallazo a Omar. ¿Ya? Sí, pero a mí los pantallazos que le manda a Omar son como lo que dice Castillo de Serrón. O sea... ¿Qué crees que te va a hacer, este pantallazo? A ver, justo ayer, Mario le mandó un mensaje a Yamila que dice... Me votaste horrible. Y dices, ya, Yami, me votaste mal. No, no te voté. El tipo dijo, solo te dije que no podías entrar. La señorita dijo que no entra. Eliminaron el mensaje y de ahí, no te preocupes. O sea, ya, con esto, nos queda claro a todos que no te dejaron, que no tienes nada con él, que no te enteraste de nada. Y tú justo le mandas eso a alguien de nuestra producción. Y yo ya te creí. Y Yis también, ah, los dos. Y el público no te digo nada. Paco, lo tienes en el bolsillo. Pero no tienes por qué inventar algo que no existe. Bueno, no estoy inventando, estoy mirando. Lo que tú quieres es que yo piense, que yo me quede con lo que tú dices y no con lo que mis ojos piensan. Yo no quiero que tú pienses, simplemente que si tú estás en grupo y uno de tus amigos te dice, te acompaño para que no te vayas mal en el taxi. No, 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 y desolvídate. Si me mientes, mirándote lo que estás haciendo, imagínate lo que te puedes inventar cuando yo no estaba en el auto de lo que tu amigo te dijo, lo que el grupo dijo. Eso ya es cuento de otro capítulo. Pero acá te estoy viendo que te estás besando y dices que no. No me estoy besando, él le está poniendo su brazo. Está poniendo su boca sobre la tuya. No te está besando. Ya, ya no puedo, ya me está. Y la gente lo me encanta porque está mareado. A mí me encanta. Y tú no estás mareada, tú estás sobria. Y en qué momento te veo poniendo resistencia. Bueno, es que acá tú estás viendo las imágenes de cerca. ¿Cómo puedes hacer algo de una imagen? Ya, ya míla. Estoy mirando esas imágenes donde no te veo poner resistencia, moverlo, empujarlo. Él te toca, te habla, te agarra la cabeza, te acerca. Mira cómo está ahí para mí te está besando. Y tú estás mirando adentro, tú estás viendo algo de lejos. Sí. No puedes hacer nada. Mal pensados somos, sí. No, 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 lo también desplazézco. Ya míla, ya míla, tú no sabías que él tenía enamorada. Dice que está con, con, la chica con la que está, pero no sabía que está embarazada. Ah, entonces, eso cambia en algo las cosas. Claro, normal es que está embarazada. Hace tiempo que lo veo solo, que sale siempre solo. Y ese día dijo que estaba soltero. Igual, igual, no por nada, pero no, no. Lo mismo te dijo algo de los pasos de la barra cuando lo veías sin Sofía Franco. Eso es un tema que ya no, no voy a hablar. Se parece a él, por cierto, ¿eh? Tiene gustos similares. No, no, ya ese es un tema que ya se cerró. Con él es según... La vez pasada también te besaste con este Bazán, ¿no? Bueno, o sea... Esa fue otra historia. Ya, y si fueras la novia de Mario, ¿qué pensarías al ver estas imágenes y sabiendo que estás esperando un hijo? Me da mucha pena por ella, ¿no? O sea, me da muchísima pena por ella. Te da pena por ella. Pero si tú dijiste que estabas enterada de su existencia, pero no que estaba embarazada. Entonces, si enterándote de su existencia, ¿a poco nada te importa? ¿Por qué ya tendremos que creer que tienes pena ahora de pronto? Sabía que estaba con ella y lo he visto solo últimamente. En un momento dijo que estaba con ella. Eso te pasa por no acompañarla, dile. ¿A poco le importa? No, no, no. Igual yo no tengo nada con él, ni quiero tener, porque no hay absolutamente ningún interés. Lo mismo dijiste con Álvaro Paz de la Barra en un principio. Y ya estabas hasta la historia de la hermana. Sí, pero con él te digo... Y además con él ya te has chapado antes. O sea, con él 100% no. Pero para no interesarte, repite. Digo, al que no le gusta, no repite. Golosa. No, es que no quiero que me involucren. Ahorita en este momento no quiero estar absolutamente con nadie. Ni con él, ni con nadie. Entonces no te andes chapando. Quiero estar sola. No quiero estar absolutamente con nadie. Quiero darme un tiempo para mí. No quiero que me involucren con nadie. Ya. Ya, Yamila. ¿Alguna otra mentira que quieras decirnos? Sí, no, ninguna. Eso es todo. Pero mentiras de ustedes que quieren inventar algo. ¡Qué malos que somos! Mentiroso eres, Rodrigo. De verdad, Rodrigo. Qué mentiroso eres. Están vendiendo humo. Sí, totalmente. Humo es de la sopa que salía de ahí. Está madrugada. Humo sale de ahí, de la calentura que tienen los dos en este auto. De ahí sale humo. Pero no de lo que decimos, ¿sabes? Yo creo que más bien tus mentiras, tus excusas, ¿no? No son mentiras ni excusas. Tus barajadas de Yamila, barajame la bañera. Yo creo que ya son evidentes. Pero hay que tener un cuidado con lo que uno afirma. Pero agradecemos que nos conteste la verdad. Ahora que estás parando mucho con un leguleyé, ¿no? Con un gono que le encanta la leguleyada. Te dice, ha cuidado con lo que uno afirma, Yamila. Mis ojos están viendo algo. Mis ojos están viendo algo. Tú sabías que él tenía novia. Poco nada te importa. Y ahora para disminuir un poco la penitencia, dices, no, no sabía que estaba esperando el hijo. Pero en las plataformas de nuestro show, te haces la ofendida y nos pides que borremos lo que escribimos sobre la promoción que de mentiras no tiene nada. La única que mienten es tú. Sí, porque se ponen en tierra como si ya estuviera saliendo con él o ya estuviera en algo con Mario y no tengo absolutamente nada con él. No estoy enterrando a nadie, ni estoy saliendo con él, ni saldré. No tengo nada con él. Bueno, no sabemos, no sabemos de los entierros, pero lo que sabemos es de lo que estamos viendo públicamente. Gracias, Yamila. ¿Crees tú que Yamila no sabe mentir? Ante el ampay que se ve claramente el beso, déjame saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.